El reino de Tailandia El señor senador del reino de Tailandia Señores rectores Señora canciller de la república del perú Señor embajador Dignísimas personalidades Me satisfaz estar presente aquí En una actividad de la importancia que es la educación Porque creo que es la principal herramienta para cambiar el mundo Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes En una actividad que se enfoca en la educación Que para mí es el principal herramienta para cambiar el mundo El problema que tenemos por los problemas comunes que tenemos en el mundo Son la pobreza y la desigualdad Y cada país ha buscado luchar contra estos males endémicos De diferentes maneras Unos apostando a la explotación de materias primas Otros apostando al turismo Pero creo que la clave es apostar en la educación Por eso es que en el perú lo que hemos hecho es una reforma en el sistema educativo Hemos creado un programa de becas de estudio Para los jóvenes más humildes Jóvenes que vienen de familias con escasos recursos Pero que tienen talento y se les da esta oportunidad de continuar estudios Estos dos años de gobierno que vengo representando a mi país Hemos creado un programa de becas En el cual ya hemos beneficiado a más de 15 mil jóvenes Y de los cuales 4 mil 400 están estudiando en diversos países del mundo Pero falta en Tailandia Espero que ahora podamos incluir Tailandia Asimismo, hemos mejorado sustancialmente Los sueldos de los maestros Y hemos, desde el primer año de gobierno Modificado el presupuesto general de la república Porque el presupuesto general de la república Es una propuesta política del gobierno hacia su pueblo Y en nuestra propuesta política El primer año de gobierno aumentamos 27% Lo que es inversión en todo el área social Particularmente educación Y en el segundo año de gobierno hemos subido a 35% Y en el área de educación superior Respetamos la autonomía universitaria Pero queremos que las universidades también Entiendan y respeten lo que es autonomía universitaria Y hemos creado un fondo para lo que es La acreditación de las universidades Para fomentar y promover las tareas que toda universidad debe hacerlas Y que como gobierno tenemos que vigilar Un profesional debe, a mi juicio, tener tres características A profesional, as I see it, should meet three characteristics Cultura general Saber lo que está pasando en el mundo General education and knowledge To know what's going on around the world Dominio de una técnica Ser especialista en una técnica To be skillful in an art Y la tercera Respetar un código de ética Que todo lo que aprende Sea utilizado para el bien y no para el mal Y la tercera Que todo lo que aprende Debe usar para bienestar Y no para hacer mal Asimismo Dentro de esta reforma Hemos trabajado El fortalecimiento del Consejo Nacional De ciencia y tecnología Porque tengo la ambición Ya no secreta Porque se los voy a decir ahora De antes de mi gobierno Antes de finalizar mi gobierno Ver la posibilidad de crear El ministerio de la ciencia y la tecnología Y para eso Me van a ayudar por favor Que todo lo que ustedes han dicho Se cumpla Está grabado Y además de esto En 2015 cumplimos 50 años de amistad En addition to this En 2015 We will commemorate Our 50th anniversary Of rural Thai friendship Dos pueblos Que tienen historia Milenaria Que tienen un pasado Que son Que tienen economías complementarias Y que hoy día Estamos avanzando En la suscripción De un tratado de libre comercio Y creo que Con esta visita Y con todo lo que estamos hoy día Comprometiéndonos Nosotros aspiramos a que Tailandia Pueda El Perú pueda servir A Tailandia Como un hub Para poder Ingresar a la región De América Latina Y de igual manera Les digo Nosotros aspiramos Que Tailandia Sea nuestro hub Para poder ingresar A toda la región Del sudeste asiático Y creo que El tema De la educación Es fundamental Por encima Del comercio Somos dos países Que venimos Teniendo un crecimiento Económico Sostenido En un promedio De 5 a 6% La pregunta es ¿Qué hacemos Con ese crecimiento Económico? We are two countries That have been Experienced Sound economic Growth At around 5 to 6% The question is What can we do With this Economic growth? Nosotros creemos En la estrategia De incluir Para seguir creciendo Es decir No podemos pensar Que lo fundamental Es el crecimiento Económico Nosotros creemos Que el crecimiento Económico Debemos focus En la inclusión Para lograr El crecimiento Económico Económico No el crecimiento Económico Per se Para nosotros Económico 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 I have I have a lot more Things to say Pero el tiempo Es el tiempo Hoy día El tiempo Vale más Que el oro But time Is very short Time is worth More than gold Nowadays Quiero Proponer Que Concretemos Metas Para el Cumplimiento De los 50 años De amistad Es decir Para el 2015 Nos faltan todavía Dos años Y creo que A través de todos Los compromisos Que hemos Hoy día Escuchado Podemos Hacer una Una propuesta De metas Al 2015 Para celebrar Nuestros 50 años De amistad Y hermandad In preparation For our 50th anniversary Of the Kuruic Island Friendship In 2015 And that's Only two years Ahead I think That we can Set ourselves Concrete goals Concrete goals Based on the Commitments We have heard This morning We should Try to attain Those goals By 2015 As a way Of commemorating Our friendship And Bonds Of Friends Y aprovechar En invitar A los rectores De estas universidades Prestigiosas A visitar El Perú Para poder Conocer más La realidad Y ver Cómo podemos Acelerar Estos compromisos Y por otro lado Ya mientras Estaban hablando Estaba trabajando Ya instruía A mi ministra De educación Para crear Un Un paquete De becas Del Perú Para jóvenes Tailandeses Que puedan Estudiar En mi país I would like To take This opportunity To invite The presidents Of the universities The top universities Of Thailand That are here With us This morning So that You can Identify Ways in which We can speed up And attain The commitments We have expressed This morning While you were all Speaking I was already Working And I have Actually instructed Our minister Of education To come up With a package Of scholarships For Thai students So that they Can come And study In Peru I have also instructed Her to Take action So that we Can send Peruvian teachers To teach Spanish This year In Thailand I would like To thank Each and every One of you For all the effort You're making In strengthening And bringing Closer the ties Between Peru And Thailand Thank you